Son tres hermanas que viven en la casa familiar y a partir de un hecho puntual empiezan como a replantearse empiezan a salir las represiones, las fantasías que tienen porque estas tres hermanas tienen un legado familiar un poco extraño que es que ninguna mujer decente debe morir con las piernas bien cerradas que es un legado que viene del abuelo y que la hermana mayor hace cumplir pero a partir de la aparición de un elemento ahí en la obra hace que cada una empiece a emprender un viaje propio y tratar de vencer ese legado y tratar de lograr ser libres cada una a su modo Bueno, esta es una obra que ya hacemos como un año que la estamos haciendo ya se estrenó a Cansalto, estamos volviendo después de que estuvimos en Chile en Pentagotuerto y tiene que ver, es una comedia muy divertida que toca temas muy actuales, muy actuales que no podemos decir porque si no se... pero tiene que ver un poco con esto, con el rol de la mujer, con lo que se espera que la mujer tenga su rol con el rol que cumplía antiguamente y con el rol ahora como más actual, como más empoderado tratando de lograr y de llevar su propia vida con sus fantasías, con sus deseos Sí, claro, claro, sí. Esta obra la leímos en un momento en que se estaba tratando el tema del aborto en un momento en que hay... con el empoderamiento que tiene la mujer con el resurgimiento del feminismo y yo como director y como hombre me parece que es importante poder plasmar estos temas que están tan en el tapete actual y más allá, cada espectador después pasa su propia lectura de la obra no hay una posición tomada ni respecto a ningún tema, simplemente se muestra y bueno, después cada uno hace su propia interpretación de las cosas Bueno, yo soy Inés, soy la hermana menor de las tres Inés es inocente, soñadora, conoce poco de la fuera y por supuesto es protegida por sus hermanas y a su vez que la cuidan del mundo exterior le ocultan algunas cosas también que después descubre pero creo que el papel es muy divertido tiene mucho desafío muchas se sienten identificadas eso es muy importante a la hora de recibir la devolución del público y bueno, en mi caso particular haciendo la obra aprendí muchísimo no solo de todo el equipo el director, con las chicas con Nora Dicoco que también forma parte del elenco hoy no está presente pero sí, totalmente aprendizaje puro